Queda aprobada la ley de creación del fideicomiso Bitcoin. Con 64 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la ley de creación del fideicomiso que acompañará el proyecto de adopción del Bitcoin como segunda moneda de curso legal en el país. De acuerdo al decreto, el fideicomiso de conversión a dólares estará facultado a seguirse financiando, emitiendo títulos valores y a seguir recibiendo transferencias del Ministerio de Hacienda. La aprobación se dio en medio de una polémica por la implementación del Bitcoin en El Salvador como una moneda de curso legal, cuya ley fue aprobada el 8 de junio con 62 votos de Nuevas Ideas, PDC y Gana. El diputado Guillermo Gallegos de Gana dijo que aprobar esta ley del fideicomiso del Bitcoin es un acto de responsabilidad porque en otros países el uso de esta moneda digital no está regulado y hacen lo que quieran como quieran. Gallegos también insistió en que el uso del Bitcoin será voluntario. El Estado, con 150 millones de dólares, tiene toda una administración, tiene obligaciones, tiene toda una serie de actividades dentro de la creación del fideicomiso y todo está garantizado. Hay que ser optimistas en este tipo de temas y esperar que salga lo mejor para nuestro país, esperar que se tenga beneficio para nuestro país. La diputada Alexia Rivas de Nuevas Ideas aseguró que habrá todo un proceso de capacitación. Nosotros este día estamos apoyando este fideicomiso por varias razones. Una de ellas es que además que El Salvador se está posicionando como un país que va a adoptar la tecnología y va a atraer también inversión, es muy importante decir que nosotros no podemos seguir condenando a la población a la exclusión financiera y a estar mencionando que un salvadoreño no va a poder utilizar una app. Esa sí me parece una falta de respeto. Esa sí me parece una falta de respeto para todos esos salvadoreños que durante muchísimos años estuvieron condenados en la ignorancia porque los partidos políticos de esos momentos eran lo único que pretendían. El diputado Rodrigo Ayala, también de Nuevas Ideas, señaló que el bitcóin traerá estabilidad a largo plazo y que ésta será mayor que una moneda que sí está controlada por alguien, refiriéndose al dólar. Con la aplicación Chivo, con el sistema que tendremos hoy en día, no va a tener que pagar ningún porcentaje. Va a poder tener su remesa completa y por ende va a haber muchísima más inclusión de todas estas personas que hoy en día tienen que pagar esos costos y por aparte no están registrados en ningún sistema, no están bancarizados, no tienen ningún récord crediticio, que es algo que con esto sí lo van a lograr tener y van a tener un antecedente de haber utilizado y manejado dinero a través de una aplicación que verdaderamente hacia eso se dirige el mundo, hacia lo digital, hacia la innovación. Yo pienso, ¿quiénes estaban en contra de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison cuando estaban tratando de manipular la energía en aquel entonces? El Salvador se ha convertido en el primer país en el mundo en dar curso legal a la moneda digital, junto al dólar estadounidense. Esta medida entrará en vigor el 7 de septiembre. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.